Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicas y chicos? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos llegando a la tienda de Dólar General. Les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden realizar cualquier día de la semana utilizando cupones digitales de la aplicación de Dólar General. Lleva a decir Walgreens, pero es Dólar General. Así que espero que les gusten estas ofertas. No se olviden suscribirse si eres nuevo por aquí, dale like a este video, comparte con otras personas y nada, vamos a comenzar por aquí con la oferta de los desodorantes Spick Stick. Vamos a estar buscando los que tienen el precio de un dólar, estos tres aromas. Vamos a escanearlo por aquí para que ustedes vean porque están en una promoción, en un descuento instantáneo que nos dice que cuando compramos dos nos van a descontar lo que es un dólar. Así que nos quedarían a 50 centavos. Voy a escanear estos productos para que ustedes vean. Miren, este fue el primero que escaneé y no me sale absolutamente nada. Aquí te dice el precio y si tienen cupones, la aplicación de Dólar General. Voy a escanear este otro. Miren, aquí sí me salió el descuento de compras dos, se te descuentan un dólar. Este es lo que sería este en color azul, pero el otro que les mostré no me aparecía, que sería este, que tiene como que el aroma de Ice Spring. Este no está funcionando, así que no se lleven ese. Como pueden ver aquí, cuestan un dólar y aquí está el descuento de compras dos, se te descuentan un dólar automáticamente. Eso es un descuento instantáneo. Para este también está funcionando este otro en color verde. Estos dos, el azul y el verde, sí están fusionando, pero el que dice Ice Spring, no. Así que nada, vamos a continuar por aquí con la otra oferta que sería los shampoos de el Head & Shoulder. Vamos a estar buscando los más económicos, son estos chiquititos que están aquí. Aquí tiene el precio de 4 dólares con 25 centavos. Para este también tenemos un descuento instantáneo. Voy a escanearlo por aquí para que ustedes vean con la aplicación de dólar general. A veces se pone media, pero miren, aquí lo escaneé, 4.25 es el precio. Por aquí tenemos un cupón de 3 dólares de descuento en dos y el descuento instantáneo que nos dice compras dos, se te descuentan automáticamente 3 dólares. Así que 4.25 por 2 es un total de 8.50. Descontamos el descuento instantáneo de 3 dólares más el cupón de 3 dólares. Tocaría pagar 2 dólares con 50 centavos por los dos. Por aquí otra oferta que les quiero compartir serían en el papel toalla que están con el precio de 6 dólares con 95 centavos. Por aquí se los voy a estar mostrando. Para esta voy a estar utilizando un cupón digital que nos dice gastas 15, se te descuentan 3 dólares. Se supone que todas las personas tengan este cupón. No es por medio del link ni nada. Simplemente verifiquen sus aplicaciones. Así que la oferta se las voy a estar compartiendo, escogiendo dos paquetes de papel de baño con el precio de 6.95 más este producto de Elfabris que tiene el precio de 5 dólares. Y para este tenemos un cupón digital de 3 dólares y también el cupón califica. Así que miren por aquí. Vamos a estar aplicando el de 3 dólares. Si usted tiene el de 1 dólar, no le den clic al de 1 dólar porque se le van a estar aplicando el de menor valor. Serían 6.95, 6.95 más 5. Un total de 18.90. Descontamos el descuento de 3 en 15. El cupón de 3. Tocaría pagar 12.90. Pero para estas servilletas tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta. Límite de 2. Así que Ibotta nos va a estar regresando 4 dólares ya que el reembolso es de 2 dólares. Así que después del reembolso nos quedarían a 8.90 o 2.96 cada producto. Por aquí otra oferta que les quiero compartir todavía está disponible. La de los Purex del Snuggle y All. Esto es un descuento instantáneo que nos dice que al gastar la cantidad de 15 dólares se nos van a estar descontando 3 dólares automáticamente. Voy a estar agregando un Purex con el precio de 9 dólares. Para este tenemos un cupón digital de 2 dólares. También para este Purex tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de 1 dólar. Y también califica el cupón de 3 en 15. Miren por aquí le voy a estar dando clic al cupón. Para estas estábamos llevando lo que sería el All. Que le costaba 6 dólares pero ahora mismo está en 4.50. Y tenemos un cupón digital de 1 dólar. Miren por aquí. Precio regular de 6 dólares y están en especial en 4.50. Vamos a estar agregando lo que serían estas toallitas del Snuggle que tienen un precio de 2.35. Y algo sería algo así. Las Snuggle, el Purex y el All. Si usted no quiere llevarse este producto de All, puede llevarse el Softner del Snuggle que cuesta también 4.50. Vamos a escanearlo por aquí a ver si es que el cupón califica. Yo siempre les recomiendo que ustedes escaneen sus productos en la tienda para que se aseguren de que califiquen el cupón, de que tengan los cupones clickeados. Y miren, sí califica. Así que si usted gusta llevarse este, se puede llevar este o las pelotitas del All. Así que sería algo así. Es un total de 15.85. Está siendo como que un glitch y se están aplicando todos los cupones sin gastar más de 15 dólares porque con estos tres productos sería un total de 15.85. Por aquí les muestro lo que sería el carrito. Descontamos los cupones de 3 dólares, el descuento instantáneo, el cupón de 2 y el cupón de 1 dólar. Así que nos tocaría pagar 6 dólares con 85 centavos. Recuerden subir su recibo a la aplicación de Ibotta para el detergente de el Purex que nos regresa un dólar haciendo estos tres productos a 5 dólares con 85 centavos. Pues más los impuestos, todo depende de los impuestos de su estado. Bueno, por aquí les quiero compartir otra oferta, pero esto es desde el día miércoles 27, jueves 28 y viernes 29. Van a tener este trapeador de la marca Mr. Clean. Tiene precio de 26 dólares. Van a tener un descuento instantáneo. Bueno, solamente son esos tres días de 5 dólares y para este producto también califica el cupón de 3 en 15. Así que después del descuento instantáneo nos quedarían en 21 dólar. Descontamos el cupón de 5 dólares y solamente vamos a estar pagando 18 dólares. Bueno, por aquí tenemos lo que son las Coca-Cola Sprite a 3 por 12 dólares. Si a ustedes les gustaría llevarse pues refresco, se los pueden estar llevando. Por aquí también les quiero compartir que había ropa en liquidaciones. Yo estuve escaneando varias cositas, pero no hay absolutamente nada aquí en mi tienda. Verifiquen sus tiendas, escaneen la ropa de banca larga, pijamas y todo eso para ver si es que ustedes encuentran, ¿verdad? Pues este, ropita en liquidación hasta con un 50% de descuento. Estaba aquí súper súper lleno de ropa, pero nada estaba en liquidación. So que vamos a estar pendiente porque yo sé que otras veces hemos obtenido ropa súper económica aquí en dólar general y hasta zapatos y botas. Así que nada mis chicas y mis chicos, las dejo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse, darle like. Comparte con otras personas. Me despido y nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye.